¡Gloria a Dios! 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 Ay, la gente me pregunta por qué es que yo ando tan feliz Y yo sencillamente le digo, Cristo vive en mí Ay, la gente me pregunta por qué es que yo ando tan feliz Y yo sencillamente le digo, Cristo vive en mí Ay, la gente me pregunta por qué es que yo ando tan feliz Ay, la gente me pregunta por qué es que yo ando tan feliz Ay, la gente me pregunta por qué es que yo ando tan feliz Ay, la gente me pregunta por qué es que yo ando tan feliz Alábalo que él dice, alábalo, alábalo, alábalo que él dice Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida completa cambió Así su amor alejaron de mí, la duda, la tristeza de tu amor Ay, mi vida cambió cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de mi amor Mi vida cambió cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de mi amor ¿En quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? En el hombre del Señor Yo he creído en el Todopoderoso ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Yo he creído en el Todopoderoso Fui lavado de la sangre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, mi vida cambió cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida cambió cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Y en quien creíste tú, en quien creíste tú, en quien creíste tú, en el hombre o en Dios. En quien creíste tú, en quien creíste tú, en el hombre o en Dios. Yo he creído en el todo poderoso, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Yo he creído en el todo poderoso. Y en quien creíste tú, en quien creíste tú, en el hombre o en Dios. ¿Quién creíste tú? ¿Quién creíste tú? ¿Quién creíste tú? En mi lombro, en mi lombro, en mi lombro, en mi lombro. Es un grupo vallenato de la música vallenata, del folclor nativo de Valledupar. Ustedes han escuchado hablar del festival vallenato, cantantes reconocidos en Colombia en la parte secular, como Diomedes Díaz, Boncho Zuleta, Carlos Vive, Los Gigantes, Los Diablitos. Nosotros también estuvimos a la par de esos artistas en el campo secular, pero Jesucristo ha cambiado nuestras vidas. Hoy somos unos misioneros por todas las naciones, unos evangelistas, que andamos pregonando que Cristo cambia las mentes y los corazones, que Él bendice tu hogar, bendice tu casa, bendice tus hijos, bendice tu vida, y que la tierra entera necesita de Dios. El mundo está en conflicto, las guerras, los rumores de guerra, los terremotos, las enfermedades, los virus. Pues quiero decirle que no es cuestión de política, no es cuestión económica, no es cuestión social. Si usted va a la palabra y lee en Mateo 24, son señales antes del fin. Pero traigo una palabra de bendición para todos ustedes. Aquí ahorita vi americanos, no sé de cuántos países habrán, pero quiero decirles que sí se puede, en el nombre de Jesús, seguir adelante. ¿Cuántos están aquí que tienen metas, planes, proyectos, sueños? De la mano de Dios, todo es posible. Escucha esta alabanza. Yo no sé los problemas, con lo que estás pasando, Dios te dice que más, yo te quiero ayudar. Aquellos que no dejan, en tu boca hay un canto, los que te desesperan, y te quitan la paz. Yo no sé si es la deuda o es aquella enfermedad, de pronto los problemas que tienes en el hogar. Otra vez el empleo que no has podido encontrar. Por los sueños que tienes, no se han hecho realidad. Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Solo tienes que creer, solo tienes que creer, y confiar en el Señor. Que tiene todo el poder, que ya venció en la cruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Solo tienes que creer, que ya venció en la cruz. ¡Suscríbete al canal! 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 Que te ha cerrado, para vivir idealizado Ahí de la mano es Jesucristo Hay futuro asegurado De que me sirve que yo sea reconocido De que me sirve que yo sea reconocido En cualquier parte del mundo y que yo no tenga yo De que me sirve que tenga un millón de amigos De que me sirve que tenga un millón de amigos Una esposa y unos hijos y que no tenga el Señor Que el hombre sin Cristo Jesús vive vacío Y tropezando porque no camina en Dios De que me sirve que yo haya conseguido Todo lo que haya querido pero que me parte todo Pero ya se tengo mi Rey Ay pero si yo tengo a Cristo Ay yo soy más que millonario Mi Señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos Yo soy más que millonario Y me despido dándoles este mensaje La Biblia dice que de que le sirve al hombre Que se ganara en todo el mundo Y se perdiera en su alma No está mal que usted se prepare Para tener un buen hogar Una buena carrera Una buena calidad de vida No está mal Pero no se le olvide que un día va a morir No se le olvide que un día se va a encontrar con Dios No se le olvide que un día Todos comparecerán delante de Cristo Para entregar cuenta De lo que hayamos hecho aquí en la tierra El día que usted muera No se va a llevar absolutamente nada Con esto no le estoy diciendo que el dinero sea malo Que vivir sea malo Que tener calidad de vida sea malo Pero lo que sí le quiero decir Es que si se vive en esta tierra Teniendo todas esas cosas Y no se tiene a Dios Se habrá perdido el tiempo Que usted ha vivido aquí en esta tierra Termino de diciendo Dice la Biblia que murió Lázaro Y murió el rico Ahora no porque sea rico sea malo Pero el rico dice que vivió perdidamente Disfrutando de la vida Y apartado de Dios Y cuando murió Fue a un lugar horrible llamado el infierno Estaba en tormento Dice que estaba en llama Y Lázaro Un méndigo No se sabe tanto de Lázaro Pero estaba en la presencia de Dios Lázaro Agradó al Señor Jesucristo Y el rico allá en ese lugar Con todas sus riquezas No tenía con qué comprar Una gota de agua El día que usted parta de esta tierra No llevará nada Pero si usted recibe a Cristo Llevará la vida eterna Usted vivirá eternamente Y para siempre Mujer que estás aquí Mujer que estás aquí Amigo que estás aquí Joven que estás aquí Cuántas veces te habrán hablado del Señor Y le has dado la espalda Tendrás familiares cristianos Y no le has entregado tu vida a Cristo Pero una vez más El Señor nos ha traído de Colombia A este lugar No es casualidad Que estemos aquí en esta tarde Hablando De la salvación Por medio de Jesús Jesús te ama Jesús derramó su sangre por ti Escapa De la condenación eterna Los tiempos son malos Te repito Mateo 24 dijo el Señor Porque se multiplicarán las guerras Y habrán rumores de guerra Lo de Rusia Lo de Ucrania Todo lo que se está gestando Eso es cumplimiento de la palabra de Dios Los terremotos que se están multiplicando Es cumplimiento de la Biblia El COVID, el Ébola Todos esos virus Es cumplimiento de la Biblia El recalentamiento de la tierra Las crisis climáticas Las devastaciones Es cumplimiento de la Biblia Termino diciéndote La Biblia dice Que los cielos cuentan la gloria de Dios Esa nube que usted está viendo Dice el Señor Y ese cielo Eso lo dice yo Y que la naturaleza Anuncia la obra de sus manos Esos árboles que está viendo Esa foto que está tomando ese cero Lo hizo Dios El mismo Dios que hizo estas cosas Que estamos viendo Es el mismo Dios que dice Vengo por segunda vez a la tierra Yo necesito salvar tu alma Hay una vida eterna Si hay vida después de la muerte Amigo, amiga Yo te digo todas estas cosas Porque te amo Porque te quiero Pero Jesús te ama más que yo Y Él quiere que usted le abra su corazón Si en esta tarde Aquí en este lugar Hay una persona Que le quiere entregar su vida A Jesucristo Que dice Yo quiero a Dios en mi vida Yo quiero salvar mi alma Yo tengo que reconocer Que necesito de Dios Si hay alguien que lo quiera hacer Una oración que usted haga en esta tarde Repitiéndola conmigo Como yo un día la hice Bastará para que Cristo Entre ahora a su corazón Si usted lo quiere hacer Dígale así Dígale Señor Jesús Yo te abro las puertas de mi corazón Dile hoy te recibo Jesucristo Como el único y suficiente salvador de mi vida Dile anótame en el libro de la vida A mí y a toda mi familia Y no me borre jamás Dile haz de mí Esa persona Que tú quieres Que yo sea Dile reconozco Que he vivido apartado de ti Pero hoy me llego a tus caminos Ayúdame a caminar contigo Hasta el fin Y si hiciste esta oración Diga amén Y los que puedan aplaudir Al Espíritu Santo Aplaudanlo Que él convence Que no quita juicio Sin pecado Ahora quiero ver Las manitos levantadas Quita esta oración conmigo Levanten esas manos ¿Quién hizo esta oración? Por favor ¿Quién hizo esta oración? Dios te bendiga varón Enfóqueme este varón Venga cámaro Venga cabrón ¿Quién más hizo esta oración? Por aquí por favor Todo el que haya hecho esta oración A mi amigo A su amigo Jaime Dios bendiga Jaime Dios te bendiga Jaime ¿Dónde estás Jaime? Ahí está Ven Jaime ven Vamos a orar también con Jaime Ven Jaime Ven Ven ¿Quién más quiere venir? A llorar por él La Biblia dice Hoy me decía el Señor Que hubo una persona Que tenía 99 ovejas amigos Y se perdió una Y dejó las 99 Y fue por esa una Y esa una es usted Esa una es usted Soberano Dios te damos gracias Mira estos hombres Dios Los colocamos en tus preciosas manos Te pido que les ayude Los bendecimos Bendecimos su familia Bendecimos su casa Bendecimos Señor Sus vidas Señor Ayúdales papito lindo Muéstrales tus preciosos caminos Colócales tanto el querer Como el hacer De buscar tu rostro De congregarse Y de perseverar hasta el fin Cumple tu propósito Por el cual hoy les has llamado A tus preciosos caminos En el nombre de Jesús Te das tus gracias Amén 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 Gracias por habernos escuchado La paz del Señor Jesucristo Sea con todo Saludos mis hermanos Les amamos mucho No dejen llorar por nosotros Necesitamos de la oración Necesitamos seguir peleando La buena batalla en El Salvador